Pesto es un pingüino rey fuera de lo común. Aunque con nueve meses de edad es todavía un bebé, su tamaño lo ha convertido en una celebridad dentro y fuera de Australia. Pesa 23 kilos, casi lo mismo que sus padres juntos. Y ya es el pingüino más grande que ha visto el acuario Sea Life de Melbourne. Los pingüinos rey incuban sus huevos durante unos 55 días, pero nació en febrero, así que tiene casi nueve meses. Sus padres, Tango y Hudson, se han ocupado de cuidarlo durante todo este tiempo. Además, los cuidadores vienen a darle de comer cuatro veces al día. Sus cuidadores indican que la genética influye en su tamaño. Sus antepasados fueron algunos de los pingüinos más grandes y longevos que ha albergado el acuario. Y preven que seguramente Pesto perderá peso cuando se despoje de su esponjoso plumón que necesita para protegerse del frío mientras desarrolla sus plumas adultas.